Hola amigos, ¿cómo está el día de hoy? Yo soy Jorgino y aquí estamos por otra reacción. Vamos a estar reaccionando al trailer de Ranma y medio remake. Bueno, Ranma fue un anime que yo sí vi en mi infancia. No recuerdo qué edad tenía cuando lo vi, pero era... yo creo que Ranma no lo debía haber visto a esa edad porque sí tenía imágenes donde mostraban... mostraban. Lo vi en el Cartoon Network, la verdad lo vi en audio latino. Tampoco es que me acuerde tan a detalle de su trama, pero sí me divertía. Era entretenido. Y bueno, lo que me acuerdo es que el personaje de Ranma, cuando los mojaban, se convertía en mujer, ¿no? Y bueno, poco más. Me gustaba, lo vi chico, no me acuerdo de mucho la trama y ya. Bueno, vamos a reaccionar al trailer. No encontré el trailer sustitulado, pero a ver qué se viene. Creo que está producido por Netflix, parece, ¿no? Bueno, a ver. Ranma y medio remake trailer. Oranos Bonsai no Take You Day of Christmas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Esa cena es mítica! Miren Netflix El 5 de octubre Pero eso se viene casi ya Tres meses y se viene Ranma Bueno Probablemente lo estemos reaccionando Probablemente lo estemos reaccionando No entendí nada de lo que decían Pero erradme y medio La animación Es un remake Pero Mantiene muchísimo la esencia Hasta las sombras Los colores, el estilo del dibujo Es literal Un remake Es como el de Rony Kenshin Que lo antiguo Lo remakearon Lo mejoraron Lo trajeron a la actualidad Leí aquí Que los actores de doblaje originales Del 1993 Retomaron sus papeles Para este Ranma Después de 30 años Que locura Me imagino que los que no Están haciendo acá Los actores de doblaje Los actores de voz Debe ser Debe ser porque Bueno A lo mejor están muy viejitos ya O algunos ya no se encuentran con nosotros Bueno No sé Pero que gran detalle Que se mantengan Los actores De hace 30 años ¿No? Bueno Yo la verdad No noto mucho la diferencia Porque como lo vi en el Cartoon Network Lo vi en español latino Y no sé si aquí habrá alguien más así Pero Ranma y medio Realmente lo daban en un horario Ahí está la explicación De por qué No era para niños Lo daban en un horario nocturno Lo daban en un horario nocturno Entonces A la hora Yo era chico Y a la hora Que yo no debería haber estado despierto Estaba ahí Despierto Viendo el Cartoon Network En la noche Toonamix Toomix Algo así se llama El apartado Que tenía Cartoon Network En la noche Donde pasaban varios animes Y varios eran como bien Para Para Desde adolescentes en adelante No para niños Bueno igual yo era medio adolescente Pero igual En el encuentro Que no era para niños O sea es que Mostraban algunas cosas Supongo que vamos A estar reaccionándolo En octubre Ahí vamos a ver Vamos a ver que sale Bueno gente Video corto Espero que les haya gustado La reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario Yo soy Georgino Nos vemos en la próxima Reacción Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!